¡Sácalo! 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 Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y ese color sin embargo de gloria bendita para los cadistas que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones ¡Amarillo! ¡Sácalo! 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 ¡S sin importarles que nunca vayan a ser campeones, han conseguido el respeto de toda España por esos cojones. Por eso viva Micali, viva Algoncadita, viva sus cojones.